OM RECORD, año 1992, 92, 92, 92. Hoy en día, dos décadas no fueron suficientes para el inicio de este proyecto musical que se ha consolidado a través del tiempo como la número uno en todo el territorio nacional. Aquí está nuevamente, el display que le cambió el nombre a las minitecas, Oriani Display, la que fue catalogada como el mejor show, sonido e iluminación profesional. Que viene y ya Tiene los ojos negros, como la noche oscura, tiene los ojos negros, mirada de locura, yo viendo solo al verlo, me estremece a escucharlo, pero me gusta hacerlo, y no puedo evitarlo, diábolo. OM RECORD Cuidado, ya vuelve, y el todo lo resuelve, con besos, caricias, y con mucha malicia, se acerca la puerta, muy pronto estará abierta, cuidado, que vuelve y ya Tiene fuego en la boca, que quema y me provoca, tiene fuego en la boca, y que al verca me aloca, me gusta y me da miedo, no sé cómo explicarlo, le temo más que quiero, y no puedo evitarlo, diábolo. Yo conocí la morena, camino de Santa Fe, yo conocí la morena, camino de Santa Fe, pero ella estaba tan buena, que yo no sabía qué hacer, pero ella estaba tan buena, que yo no sabía qué hacer, tenía una cinturita de fuego para el amor, tenía una cinturita de fuego para el amor, estaba toda todita, como recetó el doctor, estaba toda todita, como recetó el doctor, y me dije, ¡Morena! ¡Está buena! 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 ¡Morena! ¡Bien buena! ¡Oscar Machado! Es que cuando yo la vi pasar, le dije a mi morenita como quisiera tener Le dije a mi morenita como quisiera tener Y un beso de esa boquita y tu amor para beber Y un beso de esa boquita y tu amor para beber Me puse hasta de cabeza, pero a ella ni me paró Me puse hasta de cabeza, pero a ella ni me paró Hoy tengo la oreja pieza, dejando escuchar un no Más como si fuera poco, muy poco a ella le falto Más como si fuera poco, muy poco a ella le falto Para romperme la cara, además del corazón Para romperme la cara, además del corazón Ay, qué dolor Morena, qué pena Morena, qué pena Morena, qué pena Morena, qué pena Morena, está buena Morena, está buena Morena, está buena Morena, bien buena Bueno, ven paso que viene mi morenota Y mire esas curvas Ay, pero qué curvas Cuidado Mira, morena Qué pena, qué pena Y, les gustó mi morenota Está buena, ¿verdad? Vieron qué curvas Ay, pero qué curvas Ahí voy otra vez A bailar Con mi morenota Y su orquesta El Chino de Moodle DJ Chinese DJ Chinese Morena, está buena Morena, está buena Morena, está buena Morena, qué buena Morena, está buena Morena, está buena Morena, está buena Bien buena No me digas nada después de ser Eso no puede ser Me quedé plantada, tu culpa fue No quiero nada contigo Está purosa Ajá, sí, está rabiosa Ajá, sí, está marosa Ajá, sí, está grande ¡Ay! Sabes mis deseos, no sabes qué Que yo te quiero, sí Mas tú te aprovechas y tratas mal Con este cariño sincero Está purosa Ajá, sí, está rabiosa Ajá, sí, está malosa Ajá, sí, está de arte ¡Ay! No me pegue el alma No me traiciona, no Pero tú la calma y la ilusión Impunemente me roba Está purosa Ajá, sí, está rabiosa Ajá, sí, está malosa Ajá, sí, está, está, está O-M-Rex Tremendas Caderotas Tiene los ojos bonitos, pero nadie se los nota Arriba mira un poquito, abajo es que está la cosa Tiene los ojos bonitos, pero nadie se los nota Arriba mira un poquito, pero abajo es que está la cosa Miguel, ¿de dónde sacaste esa caberola? Miratano, ¿te da una nota? Es prima de la morena y hermana de la piernona ¡Pero qué familia! La Caderona es una chica mona Y la gente le mira, Tremendas Caderotas La Caderona es una chica mona Y la gente le mira, Tremendas Caderotas En la playa no se puede, tranquilo estar un momento Porque está la Caderona meneando su fundamento En la playa no se puede, tranquilo estar un momento Porque está la Caderona meneando su fundamento La Caderona es una chica mona Y la gente le mira, Tremendas Caderotas La Caderona es una chica mona Y la gente le mira, Tremendas Caderotas En el metro es un paquete Si viaja a la Caderona Si sale, saca la gente Se sube los arrinconas En el metro es un paquete Si viaja a la Caderona Si sale, saca la gente Se sube los arrinconas La Caderona está gozando con Miguel Morita En su orquesta La Company Show Báilalo con la Caderona y su familia ¡Pero qué rico, mami! Cade, cade, Caderona Sal, 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 sal Cade, cade, Caderona Sal, 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 sal Te digo, Miguel, que a mí Me gusta la Caderona Me voy a quedar con ella Mejor te buscas a otra Te digo, sanos que tengo Mi planta es una Caderona Me quiero casar con ella Así la mamá me... ¡Hola! Conozco yo una mujer Que voy a caminar Es un ciclo Bailando es un vacilón Ella es Fernanda, sí señor Es una que va a disfrutar Y me voy a mucho, mucho caché Le diré, es un mamá Y es Fernanda, sí señor Ok Oriante Es una jeva Que le gusta guarachar Cuanto yo diera Por poderla conquistar Tiene una cosa Que te puede hasta matar ¿Qué cosa es? ¿Qué cosa es? Un no sé qué Oscar Mayado Es una que va a disfrutar Tiene mucho, mucho caché Y le diré, es un mamá Y le diré, es un mamá Y le diré, Fernanda, sí señor Ok Es una jeva Que le gusta guarachar Cuanto yo diera Por poderla conquistar Tiene una cosa Que te puede hasta matar ¿Qué cosa es? Un no sé qué O.M. Récord Fernanda Fernanda Quisiera irme contigo De parranda Fernanda Fernanda Quisiera irme contigo De parranda Fernanda 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 Quisiera irme contigo De parranda Fernanda Fernanda, Fernanda Si eres lo último de parranda Fernanda ¿Qué cosa es? Un no sé qué, qué sé yo ¿Qué cosa tiene Fernanda? ¿Qué cosa es? Un no sé qué, qué sé yo ¿Qué cosa tiene Fernanda? O.M. Record Micaela, Micaela Que tú tienes alma mía Micaela, Micaela Que tú tienes alma mía Yo no sé lo que me pasa Cuando la veo caminar El corazón se me paga y me hace Tiki, 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 t Micaela, Micaela Que tú tienes alma mía Micaela, Micaela Que tú tienes alma mía Yo no sé lo que me pasa cuando la veo navidad El corazón se me para y lo hago así como Micaela, Micaela O.M. Record Que traca, 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 traca Como Micaela, Micaela Que traca, 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 traca Como Micaela, Micaela Que traca, 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 traca Como Micaela, traca, traca, traca Que traca, 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 traca Como Micaela, traca, traca, traca Que traca, 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 traca Adiós amor, por siempre digo adiós Pronto me iré y nunca volveré Adiós amor, por siempre digo adiós Adiós amor, por siempre digo adiós Pronto me iré y nunca volveré Y sufrirás como he sufrido yo Y llorarás Muy triste llorarás Te di mi amor, te di mi corazón Más recibí tu infamia y tu traición Te di mi amor, te di mi corazón Más recibí tu infamia y tu traición Ahora me dices pronto cambiaré Más yo te digo nunca te veré Adiós amor, por siempre adiós Pronto me iré Adiós amor, por siempre adiós No volveré No volveré Uyuyuyuy Uyuyuy Uyuyuy Te vas Y que te vaya mal Coringerata Chinese Tus ojos Me tienen tus ojos Cuando me miras Inquietan mis ojos Quiero arrojarme en aguas profundas Teñidas de rojo Tu boca Que tiene tu boca Te viento y sabrosa Tu boca Que tiene tu boca Calma en liciosa boca Tu boca Que tiene tu boca Y cuando me besas Atrapa mis labios Y me vuelve loca Yo no puedo dejar de soñarte Y noche tras noche Tener junto a mí En mis sueños De amor incesante Un cálido amante Despertar Entre nubes De besos Sentir embeleza Estar junto a ti Y tu cuerpo Rosada en mi cuerpo Y sobre mis ojos Tus ojos Tus ojos Que tienen tus ojos Enquietan mis sueños En mis labios ojos Quiero saber Saber que el misterio Oculta en tus ojos Y no puedo dejar de soñarte Y noche tras noche Tener junto a mí En mis sueños De amor incesante Un cálido amante Despertar Despertar Entre nubes De besos Sentir embeleza Estar junto a ti Y tu cuerpo Rosada en mi cuerpo Y sobre mis ojos Tus ojos Tus ojos O.M. Record O.M. Record Otra vez Me encuentro Junto a la playa Sin pensar Recordando aquel verano Junto al mar Y al murmullo De las olas Con tu amor Cariño Sobre la arena En la playa Te encontré Caminando Junto al mar En la playa Te besé Te recuerdo Del ayer El amor Que tú me dices Un verano Vivirá Por siempre Mi pensamiento Como ayer Te tomaré De la mano Y no habrá Tristezas Ni sufrimiento En la playa Te encontré Caminando Junto al mar En la playa Te besé Te recuerdo Del ayer Ay Que recuerdos Junto a ti En la playa La canción Que susurraron Las olas Otra vez El viento La trae ahora Volveré Mañana Y otras mañanas Te amaré Cariño Sobre la arena En la playa Te encontré Caminando Junto al mar En la playa En la playa En la playa Te besé En recuerdos Del ayer En la playa Te encontré Caminando Junto al mar En la playa Que besé En recuerdos Del ayer Música Ay amor Mira como ando Desde que te marchaste Ay, ay, ay Oscar Machado Y yo que ando tan triste Desde que me dejaste Me acompaña el silencio Me quema el recuerdo No puedo olvidarte Por las calles buscando Un motivo de odiarte Porque el odio Aunque es malo No hace tanto daño Como el recordarte Y aunque sé que es inútil Intentar recobrarte Solo pienso en la forma En que pueda un minuto Volver a estrecharte Y es que al darme tus besos Me adueñaste de mi alma Y al unir nuestros cuerpos Llenaste mi vida Robaste mi calma No me digas más Que yo voy a llorar Yo no sabía que por mí Sufrías Así, así El chino Bermúdez DJ Chines Es sin duda Quien te coloca La mejor música El chino Bermúdez DJ Chines Está soltero Y sin compromiso Para más información Dirigirse a su asesor Ok Sigue con el show Señores Que lo decía mi abuelo Que el soltero No entra al reino De los cielos Porque en la puerta Del cielo hay un letrero Y escrito en letras grandes No se acepta Hombre soltero Porque en la puerta Del cielo hay un letrero Y escrito en letras grandes No se acepta Hombre soltero Que vida la del soltero Tan triste y tan afligida Tantas noches sin dinero Sin hogar Y sin comida Caminando por las calles Con el peligro del SIDA A los solteros Las novias Nos vienen de coronilla Todos los días Mirando la puerta Y una ventana A ver si sale la novia O si a caso le da la gana Luchoso el hombre casado Se acuesta a descansar Se despierta a medianoche Saca la mano Y ahí está Señores que lo desea mi abuelo Que el soltero Nuestra el reino de los cielos Porque en la puerta Del cielo hay un letrero Y escrito en letras grandes No se acepta Hombre soltero Porque en la puerta Del cielo Del cielo hay un letrero Y escrícan letras grandes No se acepta un soltero Algunos casados Dicen que es muy duro El matrimonio Pero al pobre solterón Se lo está llevando El demonio Y las mujeres De hoy día Cuando uno les pide Un beso Le contestan Y tranquila No señor No como de eso En todo caso señores El matrimonio Es muy santo Eso tiene que ser bueno Cuando se consume tanto Dichoso el hombre casado Y se acuesta a descansar Se despierta a medianoche Saca la mano Y ahí está Señores que lo decía mi abuelo Que el soltero No entra al reino De los cielos Porque en la puerta Del cielo Hay un letrero Y escrícan letras grandes No se aceptan Hombres solteros Porque en la puerta Del cielo Hay un letrero Y escrícan letras grandes No se aceptan Hombres solteros Bueno ahora Bueno ahora Me despido Pero cojan mi consejo Muchachos Cásense pronto Para que lleguen a viejo Búsquense una Eva Como la que tuvo Adán Para que duerman tranquilos Y se le acabe su afán Miren que la vida Es muy corta Y se nos va Si usted no se casa pronto Sin gozar Se quedará Dichoso el hombre casado Que se acuesta a descansar Se despierta a medianoche Saca la mano Y ahí está Con las palmas Fue el mundo O.M. ¡Valvo! Ay mi vida Tú tienes toda la culpa Que he llegado a comprender Pero yo Que me quieres Escucha Mi amor Las notas De mi canción El recuerdo Más querido Que en mis sueños Muero contigo O.M. Otra vez O.M. 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 Escucha Mi amor Las notas De mi canción El recuerdo El recuerdo Querido, que en mis sueños muero contigo Compréndete, tú sabes que te quiero Solo a mi lado, no me niegues La esperanza de volverse a besar Mi vida, ay tú, tú pretendes Creer que mi destino y tu amor Se han separado por rutas diferentes No puede ser No puede ser No puede ser ¿Cuántas cosas lindas merezco yo de ti? Tenerte en mis brazos para ser feliz Ay, 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 ay Tú haz las cosas lindas, merezco yo de ti Tenerte en mis brazos para ser feliz Ay, 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 ay Oh, sí ¡Esa! América Latina, ¿qué tal? O.M. Record Gracias mi señor por darme la vida, gracias mi señor, gracias mi señor por darme familia, estoy reclamando que se une toda la familia para así buscar lo que hace falta en América Latina. Oye con amor el sonido suave de la guira para que tú sientas, para que sientas lo bonito de la vida, estoy reclamando que se une toda la familia para así buscar lo que hace falta en América Latina. Suero de ti, el sonido. O.M. Record ¿Qué será lo que tiene esa mujer? La comparo con las otras, resplandece como estrella y le falta a las demás, eso que le sobra a ellas. ¿Qué será lo que tiene esa mujer? ¿Qué será lo que tiene esa mujer? Me domina, me enloquece, ignorarla es imposible, lo que tiene esa mujer me parece irresistible. ¿Qué será lo que tiene esa mujer? ¿Qué será lo que tiene esa mujer? Ay Dios mío, yo te pido que jamás tú te la lleves para poderme quedar con lo que esa mujer tiene. ¿Qué será lo que tiene esa mujer? ¿Qué será lo que tiene esa mujer? Todo el mundo se pregunta y comenta por la calle que me ha hecho esa mujer que voy flotando en el aire. ¿Qué será lo que tiene esa mujer? Y con esa miradita que me das de medio lado, tú me dejas mamacita, no cao. Y con esa miradita que me das de medio lado, tú me dejas mamacita, no cao. Me pongo a pesar de noche porque tiene esa mujer y llego a la conclusión, catapón, 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 catapón. Me pongo una mujer vozажу, yo diré, ¿qué será lo que tiene siamo ? Me pongo una mujer voz merecemos dipping, catapón, 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 catapón. ¿Qué será? ¿Qué será lo que tiene esa mujer? ¿Qué será lo que tiene esa mujer? La comparo con las otras, eres flandece como estrella Y le faltan las demás, eso que le sobra a ella ¿Qué será lo que tiene esa mujer? ¿Qué será lo que tiene esa mujer? Me domina, me enloquece, ignorarla es imposible Lo que tiene esa mujer me parece irresistible ¿Qué será lo que tiene esa mujer? ¿Qué será lo que tiene esa mujer? Ay Dios mío, yo te pido que jamás tú te la lleves Para poderme quedar con lo que esa mujer tiene ¿Qué será lo que tiene esa mujer? ¿Qué será lo que tiene esa mujer? Todo el mundo se pregunta y comenta Va por la calle, ¿qué me ha hecho esa mujer? ¿Qué voy flotando en el aire? Seguro que sí, seguro que sí Mi mujer cuando sale, sale de madrugada Mi mujer cuando sale, sale de madrugada Se va con mi vecino porque son muy amigos Se va con mi vecino porque son muy amigos Seguro que sí, seguro que sí Mami Seguro que sí, seguro que sí, que sí Cuando va pa'l trabajo, ay, se va muy bien pintada Cuando va pa'l trabajo, ay, se va muy bien pintada Como trabaja mucho, regresa despeinada Como trabaja mucho, ay, regresa despeinada Seguro que sí, seguro que sí Seguro que sí, seguro que sí, que sí Mami Pero mira quién llegó ahí Aponte y el negro, cari No les creas No les creas Seguro que sí, seguro que sí La gente siempre dice, dicen, dicen y dicen La gente siempre dice, dicen, dicen y dicen Que ya sale con otro en mis propias narices Que ya sale con otro en mis propias narices Seguro que sí, seguro que sí Seguro que sí, seguro que sí, que sí La gente siempre dice, dicen, dicen y dicen La gente siempre dice, dicen, dicen y dicen Que ya sale con otro en mis propias narices Que ya sale con otro en mis propias narices Seguro que sí, seguro que sí Si la encuentran por ahí, díganle que estoy muy bien Si la encuentran por ahí, díganle que estoy muy bien Se burló de mi cariño, se burló de mi querido Cuando más yo la quería, por otro me abandonó Me dejó sol y triste, ahora que me adoro Antes de yo conocerla, te juro vivía muy bien Antes de yo conocerla, te juro vivía muy bien Pero aparece en mi vida enseñándome a comer Si la encuentran por ahí, díganle que soy feliz Cantinero de hatóstrangue, que yo quiero olvidar mis penas Cantinero de hatótrague, que yo quiero olvidar mis penas Y ella me dice que soy muy malo Yo me la paso de palo en palo ¡Cómodo gato! Hoy la caneca es mi mujer, porque ya ella no me quiere ver Ay, voy a explorar, sin ella en la cama, no me voy a acostar Y nadie me lleva, ni la policía Me daban pan, con mantequilla, y hoy me da palo por la cotilla Zambina, mina, eh, eh, huaca, huaca, eh, eh, eh Zambina, mina, zangalegua, ah, no, ah, ah Zambina, mina, ese, huaca, huaca, que ese Zambina, mina, zangalegua, ah, nah, huaca, ah Zambina, eh, eh, zambina, zangalegua, ah, ah, ah Oye, negito, no cuento lo que sucede El negro no puede, el negro no puede Está pensando en dejar a las mujeres El negro no puede, no puede dormir Sus males no tienen ni con vitaminas El negro no puede ni de noche ni de día No entiende la situación ni lo que le pasa Todo el mundo duerme y él no quiere despertar Dale al negro una pilita Para que se tranquilice Que así pueda dormir feliz Dale al negro una pilita Para que se tranquilice Que así pueda dormir Lo que pasa es que Negro, negro Oscar Mayado OM Records Del Super Equipo Musical Zambina, mina, eh, eh, huaca, huaca, eh, eh Zambina, mina, zangalegua, ah, ah, ah Zambina, mina, eh, eh, huaca, huaca, eh, eh Zambina, mina, zangalegua, ah, ah, ah Tango, eh, eh, tango, eh, eh Zambina, mina, zangalegua, ah, ah, ah Zambina, mina, eh, eh, huaca, huaca, eh, eh Zambina, mina, zangalegua, ah, ah, ah Por la mañana está cansado y aunque quiere El negro no puede, el negro no puede Aunque la negra pone todo lo que tiene El negro no puede, no puede dormir Sus males no tiene ninguna vitamina El negro no puede ni de noche ni de día No entiende la situación ni lo que le pasa Todo el mundo duerme y él lo quiere despertar Dale, el negro no utiliza Para que se tranquilice Que si pueda dormir feliz Dale, el negro no utiliza Para que se tranquilice Que si pueda dormir Negro, te traigo estas dos munditas Para que te viene el problema de tus sueños Para que pueda dormir Para que tú puedas dormir Sanerí, negrito, no quiere dormir Sanerí es con la mano Sanerí es contigo en ti Sanerí es lejos Sanerí es que pasará Sanerí es la mentira El negro no puede, no puede dormir No entiende lo dejo ya Algo me viste a tomar Agua de yo no sé qué Que no te puedo olvidar Que no te puedo dejar No pasa un minuto sin pensar en ti Y se hace más baja la noche sin ti Pues aparte de tus ojos que embrujan Algo me diste a tomar Pues aparte de tus ojos que embrujan Algo me diste a tomar Bruja hechicera Algo me diste a tomar Bruja hechicera Algo me diste a tomar Me angulo por las calles Como un lobo enamorado No sé de dónde vengo No sé hacia dónde voy Algo me diste a tomar Agua de yo no sé qué Bruja hechicera Algo me diste a tomar 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 Calor Hechicera Te auguro por las calles, tu loco enamorado No sé de dónde vengo, no sé hacia dónde voy Algo me diste a tomar, aguas de yo no sé qué Bruja, hechicera, algo me diste a tomar Bruja, bruja, hechicera, algo me diste a tomar Bruja, hechicera, algo me diste a tomar Bruja, bruja, hechicera, algo me diste a tomar Calor Bruja, hechicera, algo me diste a tomar Bruja, hechicera, algo me diste a tomar Calor Calor Bruja, hechicera, algo me diste a tomar